Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Nuestro experto en Seguridad Social, el economista Eduard del Villar. Buenas noches, amable público televidente y bienvenidos una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. Como he hablado en otros programas, el Sistema de Seguridad Social contempla tres seguros. Un seguro de salud, un seguro de riesgos laborales y un seguro de pensiones. Cada seguro en sí mismo tiene subseguros, vamos a llamarlo de esa manera. Porque en el caso de pensiones, se divide en pensiones de vejez, pensiones de 60 por edad avanzada, pensiones por discapacidad y pensiones por sobrevivencia. En esta ocasión hablaremos un poco sobre la pensión de discapacidad en vista de que hay muchísimos trabajadores que quizás fruto de la pandemia o otras condiciones de salud, pues su capacidad de poder ejercer el trabajo que de manera habitual hacen, pues se ha visto afectado. Entonces, para estas personas, la Seguridad Social contempla la pensión por discapacidad. Pero no son todos las personas que dicen que están discapacitados los que tienen este derecho. Para eso, el sistema contempla un instrumento científico que son las comisiones médicas, compuesto por tres médicos especialistas en la valoración del daño para cuantificar cuál es el grado de discapacidad que puede presentar un trabajador. Esos grados de discapacidad se clasifican en, vamos a decir, en tres, los que no alcanzan el 50%, no se consideran discapacitados. Esos grados de discapacidad, aquellos cuyo valor se sitúa en el intervalo de entre el 50% y dos tercios, se consideran discapacidad parcial. Y aquellos que se sitúan por encima de dos tercios de su capacidad de trabajo, o el dato que haya dado las comisiones médicas regionales, y a esto se les cataloga con pensiones por discapacidad total. Estas pensiones, pues, se les vinculan o se les relacionan un monto, porque al final del día las pensiones son rentas que reciben las personas de manera continua. Entonces, estamos hablando de dinero. En el caso de que si la persona no alcanza el 50% de grado de discapacidad, pues, la persona, lamentablemente no, la persona no recibe nada porque se considera que esa persona puede ejercer el trabajo que él de manera habitual hacía, puede seguir trabajando. Pero si se sitúa en el segundo tramo, que está entre el 50 y dos tercios, pues, la persona se considera como discapacidad parcial. Y a esta se le asocia un pago que equivale al 30% o fracción de su salario de los últimos tres años. Supongamos que esa persona ganara 10 mil pesos, pues, recibiría una pensión de unos 3 mil pesos mensuales, con la posibilidad de que él puede hacer, ejercer otro trabajo distinto al cual recibió su pensión. En el caso de la pensión total, que se sitúa por encima de dos tercios de su capacidad laboral, pues, esta persona se le paga una pensión que equivale al 60% del salario de los últimos tres años o fracción. Datos importantes sobre esto. Estas pensiones se reciben hasta los 65 años de edad. A partir de ahí, pues, la persona debe solicitar su pensión por vejez. Y el derecho a esta pensión se adquiere con haber cotizado una sola vez a la Seguridad Social. Bueno, no solo vez, tiene que haber cotizado el mes pasado. Y con eso la persona, pues, adquiere el derecho a esa pensión. Esta pensión prescribe a los 7 años. Es decir, si la persona se discapacita hoy y no realiza la solicitud de la pensión en ese lapso de tiempo, pues, la persona, pues, lamentablemente pierde el pago de la pensión por discapacidad. Estas pensiones se solicitan a través de las AFPs, en el caso de los afiliados al sistema de cuentas individuales, y con la ley 397-19, que pasó esa responsabilidad al Ministerio de Hacienda, para el caso de los trabajadores afiliados al régimen de reparto, pues, se solicitan y son pagadas a través de Hacienda. Este es un beneficio que está vigente y que es bueno que la persona lo sepa y que puedan hacer uso de él en el caso de que entienda de que reúne las condiciones para beneficiarse de esta pensión. Muchas gracias por su sintonía y saben que pueden encontrarme en las redes sociales a través de edelvillar.dbl.com Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Gracias, don Eduard del Villar. Durante este proceso recogeremos las inquietudes de cuál es la aspiración que tienen los líderes de estos sectores, especialmente la microempresa, que quisiera formalizarse, pero el temor a las responsabilidades que tiene que asumir, a veces prefieren seguir de manera informal. Como también la necesidad de un fondo de garantía para los préstamos y la dificultad de comercializar sus productos y venderle al Estado. Primera vez que nos toman en cuenta para ser parte de los comités consultivos de la provincia. Muchísimas gracias. Y conseguir con el gobierno que, como se ha dado al sector agrícola, un dinero, se ha aportado un dinero a cero tasa, que también a los pequeños comerciantes se nos dé en este año y posiblemente en el 22, si es posible, y la economía del Estado lo permite, a cero tasa también. En el acto fueron escuchadas de las diferentes asociaciones de la zona con el fin de debatir ideas y asumir sus propuestas que generen oportunidades y soluciones al desarrollo de las MIFIMES. El presidente del Consorcio de Productores Agropecuarios Sostenibles del Valle de San Juan de la Maguana destacó que gracias al respaldo recibido del Ministerio de Agricultura, este año lograron una producción colosal de habichuelas y cebollas. Antonio Fermín explicó que por ese respaldo los productores lograron una cosecha sin precedentes que les permite una importante rentabilidad. Por la calidad de las habichuelas que cosechamos, nuestras habichuelas pudimos venderlas a un precio superior que el que había fijado el Ministerio de Agricultura. Los productores en ese sentido están contentos por primera vez porque ganaron dinero en esta cosecha. En la cosecha de cebolla siempre había traumas, que la cebolla se perdía en los gobiernos, principalmente el gobierno del PND que nunca apoyó al sector cebollero en el Valle de San Juan y eso trajo como consecuencia la quiebra de ese sector. Pero con el apoyo que dio el Ministerio en esta gestión que nosotros la hemos calificado como la gestión de la revolución agropecuaria en el país. Fermín señaló que los productores de Asua, Baní, Palenque, Ocoa, San Juan y Vallejuelo alcanzarán una producción revolucionaria que tendrá una importante en el desarrollo social y económico de la región. El economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, Big Eric Parrabo, presentó un informe en el que este organismo advierte que América Latina necesita urgentemente reformas fiscales para facilitar una recuperación sostenible tras la crisis provocada por la pandemia que dejará a la región más pobre, más endeudada y con nuevas estructuras productivas. Vamos de inmediato con las noticias internacionales. En Brasil, casi dos centenares de economistas y banqueros de Brasil han pedido al presidente Jair Bolsonaro medidas más firmes para combatir la pandemia del coronavirus que arrasa al país. Mediante una carta divulgada este fin de semana, los expertos, entre ellos expresidentes del Banco Central con distintos gobiernos y los socios del Itaú, el mayor banco privado del país, exigen respeto a la ciencia y una adecuación gubernamental que no niegue ni minimice el riesgo de contagio ni la dimensión de la crisis. En España, una nueva oleada de fortunas latinoamericanas desembarcará a lo largo del año en el exclusivo distrito de Salamanca de Madrid para comprar viviendas que no bajan de un millón de euros y que pueden alcanzar los 7.5 millones. En Japón, los estadounidenses Michael Taylor y su hijo Peter podrían enfrentarse apenas de cárcel hasta tres años luego de que fiscales de Tokio les acusaran de ayudar ilegalmente al expresidente de Nissan, Carlos Gross, a huir de Japón al Líbano hace más de un año. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. ¡Gracias!